Música Música Por la orilla del río negro Te escuché por las primeras Como ser vos verdaderas El amor de un amor Por eso le daré mi recuerdo más sincero A vos es pensar que quiero hasta que te vuelva a ver Mientras vivo te veré Como un recuerdo querido Porque en el santo ha sido Te pase mi niñez Música 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 Y no me gustó, me gustó. ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Ahí está! La Iglesia de Jesucristo 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 Y bueno, seguimos ahí La Iglesia de Jesucristo 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 Bueno, después seguimos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Qué sueños! ¡Qué sueños, vamos a ver! 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 Y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad. Quiero cumplas feliz, quiero cumplas feliz, en tu día dichoso, quiero cumplas feliz. Y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad. El número de contrato es escrito, pero a mirada, a ver, 0984-7749-72. Bueno, ahí estaba saludando también a nuestro colega Alder Alcides, saludos Alder Alcides y los nueve inigualdables. Saludos, saludos, saludos. Bendiciones. Vamos a buscar ya tú. Para decir acá a nuestro colega Néstor le quiere invitar a Alder Alcides. Para que venga a visitarnos a nuestro colega. Sí, ya tiene la invitación el cuando esté por acá por Asunción o Utajeida. Así que pronto, pronto también Alder con nosotros. Te vamos a esperar Alder. Radio Mirallevalé, Ña de Ña de Ña de Ña de Ña de Ña. Radio Mirallevalé en breve. Saludos amiga Juana Arrúa que te está viendo. Saludos, saludos a Juana Arrúa. Un beso enorme. Hola que tal hermosa, te estoy saludando desde Villarrica. Y vos, ¿de dónde eres ella? Se hagué capiateña, Ina. Capiatán, Paraguay. Desde Capiatán, Paraguay. Vean el mundo entero. Trajo a todos los muchachos. Capiateño también. Dice. Saludos, saludos a Juana Arrúa. ¡Yetra! ¡And There咋 a mi Cielma! ¡ vaccinated, mamá! ¡Ale! Poder en la cárcel de mi vida maricosa Con todo lo que el amante, tu peceré el poder Con el ser el poder, tu destreza sincera Y hoy me te va con la espera, hay mojadís y hay mojadís Apenas me añadió el olvido y despeciado En mi vida me he salvado, se lo manté de boicud Saludos para Francisca Villara que nos está viendo Saludos para Francisca, hermosa diosa total Saludos para Francisca, hermosa diosa total Saludos para Francisca, hermosa diosa total Saludos para Francisca, hermosa total Huell, el amor actual Saludos para Francisca, hermosa total Saludos para Francisca, hermosaé Ahí está Suchini, gracias, estaremos en contacto Ella, gracias a la gente que me pare su confianza en nosotros Qué lindo de tus apocados de lina es ella Gracias A ver qué dice acá Cuando no los veo siento que me falta algo Y ese algo es tu voz, tu canción, tu alegría, tu grito Me alegra el corazón, me hace sentir más Pedro Vega Qué lindo comentario, muchas gracias La verdad es un placer siempre cantarles Compartir con ustedes lo que nos gusta hacer Nuestro trabajo también Que ustedes valoren Es algo que nosotros también valoramos y apreciamos Y siempre les deseamos todo lo mejor a cada uno de ustedes Muchas bendiciones para su familia Que tengan un maravilloso jueves Aquí estamos por alegrarles Estoy saludando desde Campo 9 Pedro Da Silva Saludos a la gente de Campo 9 Por ahí también estaba viendo un comentario que dice Desde Salto del Guairá Imagínala, Salto del Guairá La gente de Salto del Guairá Saludos Un beso enorme Muchas bendiciones Pronto nos vemos Si Dios permite Si se da la oportunidad Otra vez Muchísimas gracias Pedro Vega Gracias, gracias por tu comentario Sos un amor desde YouTube Soy la gente de YouTube Cambiamos de ritmo Cambiamos de ritmo Y con el tono de pedido Muchas gracias a la gente Por compartir La transmisión Por encontrar con nosotros A la gente de San Juan de Pomuceno Saludos A la gente de Luque Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Será corazón Y yo le das Es solo ilusión Porque no sabes Bien como yo Se quiere Solo una vez Si se quita la voluntad Quien soy En una amaneción En este amor En otro vivir No se puede repetir Solo una vez Se puede amar Con la pasión Con el otro que amuse Solo una vez Se da el amor Con la pasión Con el otro que amuse Para mí Para mí Porque si ya no se presentía Que tu mamá No sería Como antes Para mí Pero por fin Con el otro que amuse Con el otro que amuse Se le pedían así Y era deslégase Cuando yo La vida Dejarse Para siempre De mi lado Yo jamás Había llorado Por su amor Pero esta vez Llore ¿Qué te pasa? ¡Era! ¡Era! De tu maldito Quiero que no olvides Vamos a ti Joder Y yo Me sube A Mañanigo Así De tu maldito Saben a mi mañana y a tu logro adaptar. Llorarás, llorarás por tus cabrinos, si yo sé que sabés a quién querés, no podrás ser feliz contigo en otro. Pues tú mismo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Las horas más lindas las paso contigo. Las horas más lindas las paso contigo, sí, no quiero ni pensar que nada me faltas yo, no quiero ni pensarlo amor. Tu barco es un brazo, hace como un niño, no quiero ni pensar que nada me faltas yo, no quiero ni pensar que nada me faltas yo, no quiero ni pensarlo amor. Pideme la nube y la bajaré, pide buenas leyes a ella, mire. Cuando te digas donde quiero más, porque tu barajas es el moncho bar. Pideme la nube y queremos creer, cuando yo te quise cuando te amaré, que sea la razón y la miedo por, que haga lo maldito que ha dado Dios. Pideme la nube y queremos creer, cuando yo te quise cuando te quise cuando te quise cuando te quise cuando te quise. Pideme la nube y queremos creer, cuando yo te quise cuando 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 te quise. Pideme la nube y queremos creer, cuando yo te quise cuando 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 te quise. Y así lo voy a pedir que mando a ustedes, muchas gracias Un beso enorme para todos Nos despedimos, hasta el próximo jueves Un beso enorme para todos Nos despedimos, hasta el próximo jueves Un beso enorme para todos El amor, mi hijo, no tienes que volver a mí Y el dolor, el dolor, el dolor, el dolor Besando el dolor, quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte como mi corazón Oh, 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 mi corazón